Sí, buenas tardes señores, esto es Zavalaldía.com y esta vez con Don Felipe Feble, gran líder comunitario de la Ciudad de Nueva York, sobre todo en el Condado de Elbrón. Don Felipe, acabamos de celebrar los 25 años de la Parada Dominicana de Elbrón, la Gran Parada, como se le conoce. ¿Cómo le fue? ¿Qué me puede decir de esa gran celebración? ¿Cómo estuvo la Gran Parada? Nosotros pensamos que todo estuvo bien. Lo único que hubo una mala organización de la policía, ya que no debató la formación, donde se la entregamos a ellos, como iban la carroza, como iban los grupos. Y entonces cuando sucedió que fuimos a las 7 de la mañana, casi a las 8, me llaman a Osto Comitico en el desayuno y me están diciendo que la policía está devolviendo toda la carroza para atrás, para New Jersey. No se formó un cabo más grande porque llamamos al dueño de la carroza de Edito, New Jersey, y entonces él ordenó a los carroceros que tienen la carroza, que no se retiraron en Gran Concos, que se tienen que arrestarlos a ellos, que se van a arrestar, pero que no movieran la carroza. Y nosotros pudimos, llamamos a Lino, Frankie Núñez, pudimos contratarlo a las 7 y media, y él inmediatamente se movilizó a hacer unos permisos que se dan como cartón, como una tablilla, para poder ponerlos a toda la carroza. Y él llegó a las 9 y media, con todo eso, o sea, se movilizó a la imprenta, y entonces vino con todo eso y se le pusieron a la carroza, y así la carroza pudieron entrar. Por eso nunca había pasado en 25 años de que nosotros tenemos que registrar una carroza, porque eso automáticamente lo tienen que hacer ellos. Por eso era la excusa de ellos. Don Felipe, vemos que ustedes siempre tienen buenas relaciones con la policía del condado. ¿A qué usted le atribuye ese malestar que ustedes pasaron en la parada? Y podríamos llamarse una desorganización. ¿Es culpa de ellos? ¿Usted considera que ellos atropellaron o no cumplieron con lo que se ha establecido en las diferentes reuniones que ustedes realizan? En realidad, esto no es primera vez. Hace como 15 años que esto viene pasando. Con el cuerpo que manía, con la directiva de la parada, que manía lo que es organizar el evento. Y yo automáticamente se habla una cosa allá, pero cuando ellos llegan al terreno, entonces ellos hacen otra cosa, porque ellos traen policía de todas partes, pero la información no la tienen ellos. Ellos mandan a la policía a ejecutar y a atropellar a la gente, o a la parada prácticamente. Porque hay muchas compañías que son responsables, y prácticamente nos lo están debiando para que la parada se debilite. Porque ellos consideran que la parada es más grande que en el Brown, y como ellos tienen otra parada y no son más grandes, entonces en la policía están envueltos, no hay dominicanos. Y si hay dominicanos, qué sé yo, no están al alcance de poder hablar por lo que sea, por la comunidad. Entonces cuando ellos ven un grupo dominicano juntos, ya ellos están, qué sé yo, con un ataque como ese. Yo considero que eso es un ataque directo, eso es lo que llaman el arrasme, cuando se está hablando de que no le dejan tranquilidad, esto es una celebración de la comunidad dominicana, donde nosotros, ese día es el día de nosotros los dominicanos, en este condado, y que somos más dominicanos que en otro condado, y que nos deben dejar celebrar esta celebración con tranquilidad, como debe ser, no un ataque de esa manera. Yo pienso que es un ataque, el jefe de la policía no tiene el chiche comando, no tiene que ver con eso, solamente tiene que ver el Utena que estaba encargado de la operación, la sargento Lorena Pérez, sargento Cueva, ella tiene todos los nombres, Magui, y le va a explicar. Sí, don Felipe, también vimos en parte de su organización, en el festival que ustedes tradicionalmente realizan después de la parada, no hubo coordinación con la hora de terminar el evento, supimos que se les fue apagada la música, y también a los vendedores, fueron afectados que no les permitieron una hora específica, después de lo convenido, según usted me dice que tienen los papeles, que le dan autorización para extender eso a una hora específica, fueron retirados. ¿Qué usted opina de eso? La misma cosa, el mismo grupito, la misma dirección, del presiento 48, el Utena, hizo la operación en el festival, el festival estaba a las 9 y media de la noche, y yo le dije a la policía que para que a todo el mundo descansemos, lo iba a hacer a las 8, por él para la música, pero si el permiso está a las 9 y media, yo considero que si ese público está ahí esperando, y el permiso está a las 9 y media, yo le pido a ellos que me den media hora más, donde no hay ningún tipo de problema y para cerrar el evento, y a las 9 y media, le estoy diciendo que después de las 8 me den un poquito más, si no hay problema, él debe yo conversar conmigo y negociar conmigo, porque yo tengo un permiso hasta las 9 y media, a las 8 y punto, él vino pa, y él mismo apagó el generador, para que se fuera el pavo, tengo una discusión con él grabada, que lo tiene el patrón, donde, yo le estoy diciendo que por qué le apaga el generador, por qué le está faltando a la comunidad, cuando yo le dije también que si él tenía problemas personalmente conmigo, pues tiene que resolverlo conmigo, no con la comunidad. ¿Y cómo se llama el teniente? Se llama Antón, ella tiene el nombre ahí, la Magui tiene el nombre, yo voy a acusar directamente a él como actor principal, porque él le queda las órdenes a los otros para ejecutar, pero todo tiene la culpa, todo tiene la culpa porque tuvieron una hostigación insoportable, insoportable durante la parada. Y esto no debe pasar, además, los vende que estaban allí vendiendo su comida, que son vende de la parada, usted me entiende, esos vende que están allí, están coletando fondos para la parada Dominicana de Abrol, no para ello individual. Ellos fueron allí y le dijeron a las 7 de la noche, ustedes cierran, porque si no cierran el lugar, o sea, el puesto, entonces les vamos a botar la comida. Creo que es un atropello también. Felipe, entonces usted considera que muchos responsables de la parada fueron perjudicados con este atropello supuestamente de la policía? En la parada sí, porque mucha compañía, la ubicación que le dimos a cada compañía, como ya lo habíamos ordenado con todas las empresas, entonces ellos rompieron el orden, tuvieron carroza que tienen que ir atrás, ellos la pusieron adelante, la pusieron juntas, que no se podía, la policía dijo, que después que estaba ahí, eran las 10 y media, y que nosotros no podíamos mover esa carroza, que tenían que quedarse ahí. Entonces ahora tenemos inconvenientes, tal vez, con empresas como Medio Vuelvo, que tenían una posición, otra compañía que mandaba a cumplir, o sea, que ahora mismo, 25 años de trabajo, pues, tenemos que venir para atrás con las empresas, para pedirle excusa a las empresas. ¿Por culpa de la policía? Por culpa de ellos, usted me entiende, y he declarado, porque ellos son declarados. Felipe, tuvimos un récord de audiencia a nivel masivo, en la ciudad de Nueva York, se estima que unos 5 millones estuvieron involucrados, en la caminata, en el desfile, en la audiencia, radio, televisión, internet, ¿lo considera correcto eso? No, yo pienso que, realmente, la parada tuvo un éxito, pero no es porque, el éxito tuvo porque todos los trabajadores, los miembros de la parada, y personas que no eran miembros, fueron parte de volver a recuperar la tranquilidad, aunque nadie sabe esto, lo sabemos nosotros, porque somos los que estamos trabajando, organizando un equedio, como va en la carroza, y lo que ellos hicieron, y las conversaciones que tuvieron con nosotros, con la miembrosía, tengo entendido que después, el Loren Pérez, que es una teniente, creo que es, le dijo a Maggie, uno de los miembros, que hubiese sido que uno de los policías se había equivocado, y que cometieron un bistec, o sea que se justificaron, no me lo dijeron a mí, pero se justificaron con los demás miembros, porque ellos no quieren respetar mi autoridad, yo soy el presidente de esta parada americana, el bronco de 25 años, y todo lo que ellos van a movilizar, tienen que conversar conmigo, usted anda al día siempre, con todas las documentaciones, todo está al día, la policía requiere, sin embargo violaron todos esos procedimientos, bueno ellos los violan, y los han violado por más de 15 años, las mismas cosas, prometen una cosa, y cuando salen a la calle, los violan, y después como tú vas a reclamar, ellos dicen, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, verdaderamente, son irresponsables, yo creo que, el jefe de la policía nuevo, debe tomar acción, con ese cuerpo, que está trabajando, con la parada, porque yo no culpo al jefe de la policía nuevo, pero al de estos condados, o al jefe de la policía, bueno al de condados, porque eso está bajo su mando, pero yo no lo culpo a ellos, porque son personas que trabajan para él, pero están atropellando a la comunidad, pero a él no lo culpo de nada, porque simplemente ellos están operando, durante un evento, entonces él, en realidad está confiando en su gente, que ha dado un trabajo, entonces esta parada, fue exitosa, al mismo tiempo, no hubo ningún tipo de problemática, con civiles, inconvenientes, con desorden, no, no hubo ningún inconveniente, pero yo pienso que, los inconvenientes que hubo, fueron ellos, ¿qué más usted le puede decir a la comunidad, veo que le está pidiendo excusas, tanto a la comunidad, como a los vendors, y a todos los organizadores, que se vieron envueltos, y en la empresa en particular, y en empresas, este tipo de inconvenientes, ¿qué usted le puede decir finalmente? Bueno, que nosotros vamos a tratar, para corregir este problema, y estos son problemas, que se tienen que, trabajar con las autoridades, para que no vaya a pasar, este es un problema como este, porque afecta a la comunidad, ¿tú me entiendes? Y afecta a las empresas, porque es un evento, ya que está plantado, y que todo el mundo, tiene que ver el evento, cómo se organiza, aunque el evento estuvo organizado, la gente tuvo participación, no se dio, lo que se llama un caos, porque nosotros pudimos, trabajar con el carrocero de allá, para que, tuvieran el carrocero, pues suponte, que esa carrocero, debían ir para huyarse, y no tú vienes en Gran Conco, ¿tú sabes el problema, que bien no tenemos nosotros, con esas empresas? O sea, prácticamente, hicieron otro, para desbaratar la parada, donde me decía, Black Chan, uno que es un sargento, me decía él, el sábado, cuando llevábamos el estado, él me decía, que yo había hecho una aplicación, para 7000 personas, y que cuando, cuando llegara 7000, iba a usar, una maquinita esa, que dice, clic, o sea, que va contando a la persona, que cuando eso pasara, iba a retirar a todo el que viniera, porque nomás podían desfilar, y esto es una aplicación, que dice, 1.300.000 personas, una aplicación. Bueno, gracias Felipe, vamos a ver, cómo se resolvemos, esa situación, y que reine la unidad, entre la gran parada, dominicana del Bronx, el departamento de policía, y los demás, departamentos, que se vieron envueltos, en estos grandes errores, que se cometieron, la gran parada, dominicana del Bronx, señores, esto es, sabraldia.com